El Cinti de Greuges El Cinti de Greuges censura la gestión de Mónica Ultra y concentra en Alicante el conflicto educativo. El 70% de las quejas contra la Consellería de Vicent Marsá surgen de la provincia alicantina por la supresión de aulas concertadas, aunque en menor medida por el plurilingüismo. Superávit en el Ayuntamiento de Alicante de más de 43 millones por la baja ejecución del presupuesto de 2017. El Edil de Hacienda, Carlos Castillo, ha informado del resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario del año 2017. El informe de intervención refleja que de todas las inversiones presupuestadas por el anterior equipo de gobierno, solo se han ejecutado un 19,98%. El dramático episodio del bombardeo del mercado de Alicante llega a la animación. La productora alicantina Horizonte 615, nominada a los Goya por colores, homenajea a las víctimas, 300 muertos y cerca de un millar de heridos, en el cortometraje titulado El Olvido. Ayuntamiento de Alicante rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista para presentar las enmiendas del PSOE a los presupuestos generales del Estado. Han intervenido el diputado nacional Erick Campos, la portavoz socialista Eva Montesinos y el portavoz adjunto Miguel Castillo. Hospitalizado en Murcia, el histórico dirigente de ETA Cantauri, el mismo día que ETA anuncia su disolución y da por terminado lo que denomina su ciclo histórico. El histórico ETA, José Javier Ruiz Arizcuren, sufrió una crisis cardíaca y tuvo que ser trasladado desde la cárcel de Campos del Río, donde se encuentra cumpliendo condena, hasta el hospital donde previsiblemente quedará ingresado algunos días. El Grupo Especialista de Rescate Canino de Alicante, el JERCA, se dedica a entrenar perros para realizar tareas de rescate como apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, como por ejemplo a los bomberos. Hemos visitado sus instalaciones para comprobar de cerca cómo trabajan estos extraordinarios animales. La abogada de las víctimas del violador de la Verneda ha advertido de que todos los violadores múltiples excarcelados en Cataluña no estaban rehabilitados, por lo que ha cuestionado la labor de las prisiones. Gregorio Cano sale de la prisión catalana en la que ha cumplido los 20 años de prisión, que la ley prevé como máximo de los 167 que se le impusieron por 17 agresiones sexuales. La bandera de España más grande del mundo está en Calatayud. Un total de 22.000 metros cuadrados de malla rojigualda cubren el cultivo de cereza de una empresa asentada en Calatayud. La empresa Mountain Cherry es la artífice de este inusual homenaje patrio al decidir este año colocar una malla antigranizo rojigualda para proteger sus cultivos de dos hectáreas en esta comarca. Buenas noches, señoras, señores. Gracias por su atención. Bienvenidos a la segunda edición del Noticias 12. El síndic de Greuges censura la gestión de Mónica Oltra y concentra en Alicante el conflicto educativo. El 70% de las quejas contra la Consellería de Vicente Marsá surgen de la provincia alicantina por la supresión de aulas concertadas, aunque en menor medida por el plurilingüismo. El síndic de Greuges gestionó durante 2017 un total de 30.136 actuaciones en defensa de los derechos de los ciudadanos. 17.544 fueron quejas de parte y quejas de oficio y 12.592 consultas atendidas por su oficina de atención al ciudadano. Llama la atención el dato de que más del 62% del total de las quejas de toda la comunidad valenciana se han presentado en la provincia de Alicante. Que representa 10.863 reclamaciones. El 59% de los problemas que ha investigado el síndic de Greuges en 2017 están relacionados con la prestación de servicios públicos básicos del estado del bienestar. Es decir, educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, infancia, vivienda e igualdad. Lo que pone en evidencia la gestión del gobierno del Botanic y las políticas de Mónica Oltra y Vicente Marsá. La oficina del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana se queja también de la opacidad de algunas administraciones públicas locales y autonómicas donde no han facilitado la información requerida. Entre las más opacas destaca el síndic están la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, la Consellería de Sanidad de Carmen Montón, el Ayuntamiento de Elda, donde es alcalde el socialista Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, pero también el Ayuntamiento de Monforto del Cid, el de Muchamel y el de Rojales, en la provincia de Alicante, entre algunos otros de las provincias de Valencia y Castellón. Superávit en el Ayuntamiento de Alicante de más de 43 millones de euros por la baja ejecución del presupuesto del 2017. El edil de Hacienda, Carlos Castillo, ha informado del resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario. El informe de intervención refleja que de todas las inversiones presupuestadas por el anterior equipo de gobierno, solo se han ejecutado un 19,98%. El nuevo alcalde de Alicante ha llegado con un pan bajo el brazo. Nos encontramos con un superávit presupuestario de 43.381.267 euros. El remanente de tesorería disponible para gastos generales asciende a la cantidad de 56.451.839 euros. Luis Barcala y su equipo de gobierno tienen un resultado de la liquidación de 2017 de más de 43 millones de euros debido a la escasa ejecución del presupuesto por el gobierno anterior. El informe de intervención refleja que de todas las inversiones presupuestadas por el anterior equipo de gobierno, para el año 2017, solo se ejecutaron menos de un 20%. Solo cabe interpretar la escasísima ejecución de los presupuestos en el año 15, en el año 16 y, sobre todo y fundamentalmente, en el año 2017. En este momento, el Ayuntamiento de Alicante debe ser una de las administraciones más ricas de España. El remanente de tesorería total refleja que el Ayuntamiento tiene en estos momentos una capacidad de financiación de más de 56 millones de euros, lo que podría convertirse en inversiones puntuales y solución a algunos de los problemas que sufre la ciudad desde hace años. Como ampliar la financiación para un determinado proyecto previsto en Juan XXIII, como para acometer la financiación del traslado de Torreplasia, en lo que ya estamos trabajando, por citar un ejemplo, o, por ejemplo, para acometer la eventual subida del sueldo de los funcionarios, vamos a dar continuidad y prioridad a todas aquellas acciones que ya estaban aprobadas, con el único propósito de que no se distorsione la inercia que entendemos que debe llevar, en la medida de lo posible, este fin de mandato. Eso va a conllevar un esfuerzo importante de coordinación entre las diferentes áreas, coordinación que no ha existido en los años que nos han antecedido. Este ayuntamiento tiene capacidad de financiación y recursos más que de sobra, no sólo para acometer aquello que el anterior gobierno tenía proyectado, sino lo que eventualmente se pueda plantear para conformar una serie de cuestiones que están encima de la mesa en este momento. El concejal de Hacienda destaca que el anterior gobierno municipal del Ayuntamiento de Alicante sólo consiguió atesorar dinero, pero no invertirlo en la ciudad. La tardía aprobación de los presupuestos municipales y los constantes conflictos en los últimos meses no permitió una adecuada gestión de los fondos municipales, que se acumularon en caja sin que fueran destinados a ningún proyecto. El diputado de Bienestar Social alicantino y exalcalde de Santa Pola, el popular Miguel Zaragoza, ha anunciado su dimisión de la institución provincial a raíz de su investigación judicial por unas presuntas irregularidades en relación con un centro médico en su etapa como alcalde. Zaragoza fue detenido a finales del pasado febrero en una investigación del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Elche por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación por el supuesto trato de favor a una clínica médica privada ubicada en una zona del litoral de Santa Pola, Gran Alacant. Según un comunicado del PP provincial de Alicante, Zaragoza hará efectiva su dimisión como diputado provincial los próximos días. Será sustituido por el también popular Joaquín Lucas de Catral. El dramático episodio del bombardeo del mercado de Alicante llega a la animación. La productora alicantina Horizonte 615, nominada a los Goyas por colores, homenajea a las víctimas 300 muertos y cerca de un millar de heridos en el cortometraje titulado El Olvido. El Olvido es un cortometraje creado por la productora alicantina Horizonte 615 y dirigida por Xenia Gray, en el que se pretende combatir, como su propio título indica, El Olvido y recordar el bombardeo sobre el mercado central de Alicante en plena guerra civil, en el que se estima que murieron 300 personas y otro millar resultaron heridas. Este pequeño cortometraje, de apenas tres minutos y medio de duración, cuenta este suceso de forma animada, sin diálogos y con unos dibujos realistas en 2D, en los que se reconoce perfectamente la ciudad, y se proyectará el próximo 25 de mayo en Alicante. El lugar está por confirmar, coincidiendo con el 80 aniversario del ataque. El Olvido tiene un estilo de dibujo muy detallado, la anatomía de las personas es más realista y hay mucha influencia del cómic de los años 40, al tiempo que los fondos reflejan diversos lugares de la ciudad, como la Plaza de los Luceros, el puerto, la Plaza de Santa María, el ayuntamiento y el propio mercado. Grey indica que la historia del bombardeón Alicante merece honrar la historia de las víctimas, al igual que en otros sucesos similares que han pasado en otros lugares del mundo en guerra. La presentación del corto coincide con el inicio del Festival de Cine de Alicante, donde Horizonte 615 patrocina el premio a la mejor banda sonora de animación. El Consejo Valenciano de la Innovación, el principal órgano asesor de la Agencia Valenciana de la Innovación, ha aprobado este miércoles en su reunión constitutiva la creación del Comité Estratégico de Innovación, al frente del cual se situará el científico castellonense Avelino Corma. El Consejo de la Agencia Valenciana de Innovación ha aprobado la creación de un comité estratégico para aportar soluciones a los retos tecnológicos de las empresas valencianas. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha asistido a la reunión constitutiva de este comité, el cual, según sus palabras, se convertirá en una plataforma permanente para la innovación en la Comunitat Valenciana. Tenemos un plan para la Comunitat, que es innovación, que es productividad, que es cohesión. Y para esto yo creo que es fundamental que esta alianza que sellamos hoy tantas personas representantes de tantos instrumentos de innovación valenciano, pues espero que seamos capaces de hacerlo bien. Si lo hacemos bien, pues dentro de 10-15 años, esta Comunitat será una de las regiones más avanzadas de Europa, sin duda. El Comité Estratégico de la Innovación estará presidido por Abelino Corma, cofundador del Instituto de Tecnología Química de la Universitat Politècnica de València y el CSIC. Este comité estratégico que hoy se ha presentado creo que es un buen camino de gobernanza, que lo presida Abelino Corma creo que es una garantía, es uno de nuestros mejores científicos, tenemos muy buenos, pero Abelino es uno de los mejores. Ayuntamiento de Alicante, rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista para presentar las enmiendas del PSOE a los presupuestos generales del Estado. Han intervenido el diputado nacional Eric Campos, la portavoz socialista Eva Montesinos y el portavoz adjunto Miguel Castello. El Grupo Municipal Socialista en l'Ajuntament de Alicante ha oferit este matí una roda de premsa en què ha presentat les esmenes del PSOE als pressupostos generals de l'Estat. Han intervingut el diputat nacional Eric Campos, la portaveu socialista Eva Montesinos i el portaveu adjunt Miguel Castelló. Amb la perspectiva de la pròxima visita del president del govern, Mariano Rajoy, este diumenge, els socialistes han demanat que per damunt d'interessos partidistes, els populars alacantins defenguen davant del president els interessos de la ciutat. Decir que esperamos que los diputados del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que la señora Bonin, que el señor alcalde de Alicante no cambien cargos por silencio y hagan su papel de defender no ya a un territorio, sino defender a los ciudadanos que viven ahí. Le pedimos al Partido Popular de la ciudad y especialmente, como he dicho, al señor alcalde, que no cambie su cargo por el silencio y que se sume al grupo municipal socialista en la reivindicación al gobierno de España para que lleguen las inversiones imprescindibles para la ciudad de Alicante. Entre molts altres aspectes, els socialistes demanen al govern central que no paralitza els projectes municipals que ja estan en procés. S'han mostrat molt crítics amb la gestió del Partit Popular i han remarcat que no caben retalls en els pressupostos. El consultor informático y exempleado de HSBC, Herbé Falciani, reclamado por Suiza para cumplir cinco años de cárcel por filtrar datos bancarios, ha señalado que España, y citamos palabras textuales, está en una situación rara y ha añadido que se trata de una situación particular en política interna. Falciani ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido momentos antes de impartir un taller en la Universidad Politécnica de València sobre el uso de datos abiertos. Alumnado del Máster de Urgencias y Emergencias de la Universidad CEU Cardenal Herrera de València han visitado el Batallón de Policía Militar de Vétera en València. Allí han conocido el material sanitario del que disponen, cómo trabajan en el extranjero y las intervenciones que realizan. El alumnado del Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias de la Universidad CEU Cardenal Herrera de València asiste a una clase teórica más, aunque en esta ocasión el profesorado es militar. Son miembros del Batallón de Policía Militar 1 de Vétera quienes les explican su trabajo, las intervenciones que realizan y el material sanitario del que disponen. La interrelación que hay con la universidad enriquece a ambas partes, porque nosotros evidentemente necesitamos formación sanitaria, digamos, de un nivel alto, porque nosotros actuamos en operaciones y en operaciones uno no puede llamar al 112. Operaciones en Irak, Afganistán, Líbano o Mauritania, entre otros. Operaciones en las que disponen de botiquines individuales como este. Todos los años prácticamente todo el personal destinado en el batallón tiene el curso de soporte vital básico. Es muy importante porque hasta que nosotros llegamos esa persona puede hacer algo y está habilitada para hacer cualquier tipo de maniobra que en un momento le puede salvar la vida a la persona hasta que lleguemos nosotros. Esos 10 minutos o 15 o 20 hasta que llegan las asistencias médicas son muy importantes. Entonces ahí cada soldado tiene que preocuparse tanto de su propia salud como la de su compañero. Tanto en las operaciones como durante los ejercicios que se realizan, el batallón de policía militar dispone de dos ambulancias, una básica y otra de soporte vital avanzado. Llevamos las mochilas con todo nuestro material y lo trasladamos. Cuando la peligrosidad es baja, incluso yo no voy al ejercicio, va un sanitario que está perfectamente preparado para cubrir el evento, siempre estando nosotros en el botiquín. Aparte de llevar la ambulancia, llevamos las mochilas de soporte vital avanzado que nos vienen ya de la edición de sanidad, con una dotación, con una medicación, con una serie de aparatajes y demás que son los que utilizamos como soporte vital avanzado. Todo el material está en color alta visibilidad y afectante. El control de tráfico es una de las intervenciones que realizan los miembros de este batallón. También cuentan con una unidad de investigación. Me ha parecido muy interesante ver cómo trabajan en diferentes ambientes, que hemos comprobado que utilizan también los mismos materiales y tienen los mismos recursos prácticamente que un SAMU donde podríamos trabajar nosotros. Tienes que saber cómo trabajan para por lo menos entender las precauciones y la seguridad que montan todos ellos. Tienes que entender lo que tienen que hacer antes de actuar tú, porque claro, lo primero es la seguridad. Y de esa seguridad forman parte los canes. Entrenados como guardianes, así como en la búsqueda de droga o explosivos. Los caballos del vino, un festejo que aspira a ser patrimonio de la humanidad. La localidad murciana de Caravaca de la Cruz se vuelve a vestir de gala para celebrar la fiesta de los caballos del vino, una tradición que el grupo popular propone impulsar como candidata. A patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La Comisión de Cultura del Senado debatirá en su próxima sesión una moción de los populares en la que insta al gobierno de España a impulsar la candidatura de los caballos del vino a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La senadora Severa González, acompañada por el presidente del PP de Caravaca, José Francisco García, ha visitado la población con motivo del Día del Pañuelo, celebrado por el Bando de los Caballos del Vino, en el sábado previo al 2 de mayo para conocer esta iniciativa. Las temperaturas en Valencia se aproximan a los 30 grados en plena primavera, a diferencia de las temperaturas que encontramos en otras ciudades del territorio español. En la plaza del Ayuntamiento y en la plaza de la Virgen de Valencia, la gente aprovecha el buen tiempo para tomarse algo en las terrazas y disfrutar de este veraniego sol primaveral. A contratiempo, medio siglo de artistas valencianas 1929-1980 en el IBAM. Será hasta el 2 de septiembre. La muestra traza un recorrido por el camino que han tenido que recorrer las artistas para conseguir visibilidad y tener una carrera profesional. Esta exposición reúne alrededor de 240 obras de más de 40 artistas, algunas muy conocidas como Carmen Calvo o Soledad Sevilla. A contratiempo, recrea el lento y tortuoso camino que han tenido que sufrir las artistas valencianas para tener acceso a una formación académica y también conseguir su profesionalización, que su obra sea visualizada en el mundo del arte. La exposición se inicia en 1929 porque es cuando aparecen los primeros signos de modernidad en una de las artistas, Manuela Ballester, y acaba en 1980, cuando Carmen Calvo, artista valenciana, es incluido en uno de los proyectos más importantes de una institución como el Guggenheim de Nueva York. La exposición se divide en dos grandes periodos. En uno empezaríamos con la dictadura de Primo de Rivera, con la guerra y nos vamos al exilio, y luego un segundo periodo que es dictadura y transición y que lo hemos planteado como un continuum en realidad. El primer periodo, casi todo lo que tenemos es obra documental, sobre todo porque estas mujeres tuvieron que salir por los Pirineos con sus hijos y obviamente no se llevaron absolutamente nada. Y lo que quedan es revistas, collage en esas revistas, cartelería, y luego la obra en el exilio de Manuela Ballester y de Amparo Segarra. Y luego la parte de dictadura y transición, hay como cuatro grandes bloques de carácter ya temático, en uno hablamos del cuerpo. Las artistas generan un nuevo imaginario a partir de su experiencia propia y de lo que ven en su entorno, siempre de una manera bastante crítica, casi siempre utilizando también la figuración, poniendo en evidencia cómo se pueden deconstruir precisamente esos estereotipos de la mujer sumisa. El siguiente bloque, de espacio participación y conciencia creativa, y hay muchas artistas, pero también están las arquitectas, o algunas que se dedican a la infancia, que lo que quieren es generar conciencia crítica y generar la participación, que no sea un espectador simplemente un voyeur, una persona que simplemente está de manera ensimismada delante de una obra, sino que participe en las obras. El siguiente apartado se llama Prácticas de resistencia antifranquista, de la historia a las historias, y aquí reunimos toda una serie de obras que ya no están tan cruzadas con el género, son simplemente, muchas de ellas eran mujeres que estaban militando en la clandestinidad, las primeras fotorreporteras que empiezan a hacer trabajos en Valencia, como es el caso de Ana Torralba, como es el caso de Pepa García o de Victoria García. La última parte que se llama de profesión sus labores son toda una serie de artistas que a finales de los años 60 y principios de los años 70 van a utilizar los conocimientos que tienen y que les han dado desde un punto de vista doméstico, los textiles, del bordado, los tejidos, del diseño, de moda, lo van a legitimar mezclándolo con lenguajes considerados de alta cultura, con lo cual van a romper precisamente esa dualidad entre las artesanías y las artes. Esta exposición es una exposición histórica, no pretende juntar mujeres por el hecho de que sean mujeres, pretende generar un discurso histórico y un discurso temático y de tesis que atraviesa 50 años de nuestra historia en clave femenino, pero en clave política también. Hospitalizado en Murcia, el histórico dirigente de ETA Cantauri, el mismo día que ETA anuncia su disolución y da por terminado lo que ha denominado su ciclo histórico. El histórico etarra José Javier Ruiz Arizcuren, Cantauri, fue ingresado en el Hospital Universitario Virgen de la Rixaca. El que fuera miembro del Comando Madrid de ETA sufrió una crisis cardíaca y tuvo que ser trasladado desde la murciana cárcel de Campos del Río, donde se encuentra cumpliendo condena, hasta el hospital, donde previsiblemente quede ingresado algunos días. Cantauri inició su actividad terrorista en 1981 en el Comando Baratxa, para en 1984 pasar al Comando Araba y finalmente integrar el Comando Madrid. En 1994 se hizo cargo de los comandos ilegales de ETA y diseñó la campaña de acciones terroristas contra políticos del PP y los planes para atentar contra el Rey en Mallorca. Además, Cantauri está imputado desde el 10 de noviembre del 2015 por ordenar el asesinato en 1995 del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, e investigado también por el asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, en 1995. La Policía Nacional ha detenido en Alicante en lo que va de año a más de 100 traficantes dedicados presuntamente a la venta al menudeo y ha desmantelado 14 puntos negros de venta de droga en la ciudad. El aumento de las operaciones policiales han permitido incautar una considerable cantidad de diferentes drogas, armas de todo tipo y 18.000 euros procedentes de esta actividad ilegal. La Policía Nacional de Alicante lleva a cabo una minuciosa labor de investigación para detectar a este tipo de traficantes. El modus operandi suele ser siempre el mismo, atienden a sus clientes por teléfono y les llevan las dosis de hachís o cocaína a puntos de encuentro en las calles de la ciudad. Por eso resulta muy difícil seguirles la pista, ya que suelen cambiar frecuentemente de teléfonos móviles. La Policía Nacional ha detenido en lo que va de año a más de 100 traficantes dedicados presuntamente a la venta al menudeo y ha desmantelado 14 puntos negros de venta de droga en la ciudad de Alicante en lo que va de año. Según un comunicado de prensa de la Policía Nacional, el aumento de las operaciones policiales han permitido incautar diversas cantidades de cocaína, hachís, heroína, speed, cristal, éxtasis, además de un revólver, una pistola, dos katanas y más de 18.000 euros procedentes del tráfico de drogas. La última operación se saldó con la detención de cinco presuntos traficantes y la incautación de 150 gramos entre cocaína y hachís en una operación coordinada entre los especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas de la Comisaría de Distrito Norte y de la Brigada de la Policía Judicial. El operativo culminó el pasado viernes por la tarde cuando se llevó a cabo la entrada y registro en tres domicilios utilizados por el entramado para el almacenamiento y distribución de la droga. Los detenidos, tres hombres y dos mujeres, entre 21 y 42 años, fueron puestos a disposición de juzgado de instrucción de Guardia de Alicante, quien decretó el inmediato ingreso en prisión de dos de ellos. El grupo especialista de rescate canino de Alicante, el Jerca, se dedica a entrenar perros para realizar tareas de rescate como apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, como por ejemplo los bomberos. Hemos visitado sus instalaciones para comprobar de cerca cómo trabajan estos extraordinarios animales. Hace apenas dos días, uno de los bomberos guías caninos de Alicante actuó en una emergencia por colapso del techo de una casa almacén en Torrellano. La misión del perro de rescate, Lolo, fue hacer una búsqueda rápida para descartar la posibilidad de que hubiera gente atrapada. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas. Como Lolo, otros siete valientes componen el grupo especialista de rescate canino de Alicante, conocido como Jerca. Nos dimos cuenta que había una falta en los servicios de emergencia de Alicante, que eran perros de rescate. Pues yo, bueno, unos compañeros y yo mismo formamos el Jerca, somos bomberos y empezamos a distrar nuestros pueblos perros a formarnos y demás. Exercixen activitats enfocades al salvamento de personas atrapades en afonamientos de edificis y escamens de terreny y cualsevol clase de succesos en que una persona puga trobarse sepultada. La única orden que tienen esgozos es Busca. Y Piba, esposa más a la obra. Y después de unos minutos de recerca, Piba, conseguís el seu objetivo. Se ha presentado en rueda de prensa el programa definitivo y nuevos detalles de interés sobre la celebración del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España. El acto tendrá lugar en el Auditorio Internacional de Torrevieja del 14 al 18 de mayo. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, impartirá la conferencia inaugural del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes de España que se celebra del 14 al 18 de mayo en el Auditorio Internacional de Torrevieja. Pues la ministra va a presentar los planes de regadío de España y al mismo tiempo vamos a tener tres ponencias, una legislativa, una práctica sobre el cambio climático y las obras de regulación y otra sobre cómo se deben de realizar las obras con mediación de la intermediación de la Comunidad Económica Europea. Para eso se espera la presencia de tres especialistas europeos sobre ingeniería hidráulica que hablarán sobre la modernización de las infraestructuras para el aprovechamiento y la optimización del agua tan necesaria en la zona. Los regantes reclaman a los políticos que aborden soluciones efectivas que pasan por afrontar los trasvases y destacan que las últimas lluvias han paliado mínimamente la escasez de agua. Han tranquilizado porque habíamos pasado de una agonía de sequía a tranquilizar y en dos meses a demostrar la naturaleza que es capaz de hacer lo que los hombres no quieren hacer. La falta de agua en España se puede resolver siempre que haya voluntad política de poderla resolver. Este año es el clásico ejemplo del agua que todos los ríos húmedos de España están tirando ingentes y miles de hectómetros al mar. Por tanto, si esto no se puede redistribuir es porque faltan acueductos o conexiones intercuencas que harían perfectamente viable que España no faltara ni un solo litro de agua. El Congreso que hoy se ha presentado es un punto de encuentro y un espacio de análisis. Está organizado por la Comunidad de Regantes del Río Segura y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España donde acudirán los más relevantes agentes del sector del regadío europeo. Les ofrecemos a continuación la previsión meteorológica el tiempo de la mano de nuestra compañera Isabel Montaño. Anoche ya les anunciábamos lluvias para este fin de semana con un cambio atmosférico y así será. De hecho, en toda la provincia de Alicante se esperan cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles un poco más intensas en la parte interior de la provincia. Pero vamos a concretar un poco más. Como vemos en el mapa se registrará un descenso térmico en prácticamente toda la provincia un poco más notable en la parte del litoral donde en estos últimos días pese a las predicciones ha salido el sol en algún punto del día. Intervalos con probabilidad de lluvias más intensas a medida que nos vamos acercando a la parte interior de la provincia con temperaturas máximas de 20 grados y mínimas incluso de 8 grados. Esto ha sido todo por hoy. Recordamos que pueden compartir con nosotros sus mejores imágenes del tiempo. Simplemente la tienen que subir a cualquiera de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter junto al hashtag ElTiempo12TV. Les dejamos por hoy recordándoles una frase del escritor australiano Maurice West que dice que si te pasas toda la vida esperando a que amaine la tormenta no podrás nunca tomar el sol. Mañana más. Buenas noches. Es el momento de resumir en el sumario algunos de los aspectos más destacados de las noticias que les acabamos de contar. El Sinti de Greuges censura la gestión de Mónica Ultra y concentra en Alicante el conflicto educativo. El 70% de las quejas contra la Consellería de Vicente Marsá surgen de la provincia alicantina por la supresión de aulas concertadas aunque en menor medida por el plurilingüismo. Superávit en el Ayuntamiento de Alicante de más de 43 millones por la baja ejecución del presupuesto de 2017. El Edil de Hacienda Carlos Castillo ha informado del resultado de la liquidación del ejercicio presupuestario del año 2017. El informe de intervención refleja que de todas las inversiones presupuestadas por el anterior equipo de gobierno solo se han ejecutado un 19,98%. El dramático episodio del bombardeo del mercado de Alicante llega a la animación. La productora alicantina Horizonte 615 nominada a los Goya por colores homenajea a las víctimas 300 muertos y cerca de un millar de heridos en el cortometraje titulado El olvido. Ayuntamiento de Alicante rueda de prensa del Grupo Municipal Socialista para presentar las enmiendas del PSOE a los presupuestos generales del Estado. Han intervenido el diputado nacional Erick Campos la portavoz socialista Eva Montesinos y el portavoz adjunto Miguel Castello. Hospitalizado en Murcia el histórico dirigente de ETA Cantauri el mismo día que ETA anuncia su disolución y da por terminado lo que denomina su ciclo histórico. El histórico etarra José Javier Ruiz Arizcuren sufrió una crisis cardíaca y tuvo que ser trasladado desde la cárcel de Campos del Río donde se encuentra cumpliendo condena hasta el hospital donde previsiblemente quedará ingresado algunos días. El Grupo Especialista de Rescate Canino de Alicante El Jerca se dedica a entrenar perros para realizar tareas de rescate como apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad como por ejemplo a los bomberos. Hemos visitado sus instalaciones para comprobar de cerca cómo trabajan estos extraordinarios animales. La abogada de las víctimas del violador de la Verneda ha advertido de que todos los violadores múltiples excarcelados en Cataluña no estaban rehabilitados por lo que ha cuestionado la labor de las prisiones. Gregorio Cano sale de la prisión catalana en la que ha cumplido los 20 años de prisión que la ley prevé como máximo de los 167 que se le impusieron por 17 agresiones sexuales. La bandera de España más grande del mundo está en Calatayud. Un total de 22.000 metros cuadrados de malla rojigualda cubren el cultivo de cereza de una empresa asentada en Calatayud. La empresa Mountain Cherry es la artífice de este inusual homenaje patrio al decidir este año colocar una malla antigranizo rojigualda para proteger sus cultivos de dos hectáreas en esta comarca. Y en Clave Nacional volvemos a hablar de ETA. La banda terrorista ha anunciado en una carta fechada el 16 de abril su decisión de dar por terminado su ciclo histórico y ha comunicado que ha disuelto completamente todas sus estructuras. En la misiva enviada por la organización terrorista a varias instituciones y agentes políticos ETA transmite la decisión de finalizar su recorrido. La presidenta de Covite Consuelo Ordóñez sin embargo en referencia a la noticia anterior opina que este no es el final de ETA que merecían las víctimas del terrorismo al tiempo que ha acusado al gobierno de haberles hurtado la foto de la derrota de la organización terrorista. No es el final de ETA que queríamos ni la sociedad ni las víctimas. El gobierno nos ha hurtado la foto de la derrota de ETA. Las víctimas y la sociedad seguimos esperando que nos diga por qué. El final de ETA hubiera podría haber sido diferente debería de haber sido diferente si nuestro gobierno hubiera puesto algún empeño en ello. Desde la declaración el 20 de octubre de 2011 el cese definitivo de la violencia por parte de ETA el gobierno ha permanecido impasible impasible ante todos los movimientos de la organización terrorista. No investigó la destrucción de armas por parte de ETA en diciembre de 2016 el uso en Francia pese a que pillaron a los artesanos de la paz que decían gestionar el 15% del armamento de ETA los pillaron sorprendieron troquelador a mano destruyendo las culatas de las pistolas con las que presumiblemente se habría asesinado ciudadanos españoles. Una ETA derrotada no tendría avales internacionales y una ETA derrotada no tendría a uno de los terroristas más buscados de nuestro país protagonizando un spot publicitario. La desactivación de las siglas de ETA tampoco implica que sus responsabilidades se diluyan. Esas responsabilidades tienen nombres y apellidos el de los 358 asesinados cuyos crímenes están sin resolver el de los más de 2.500 heridos y mutilados el de los desaparecidos el de los secuestrados el de los extorsionados y exiliados forzosos o sea no solamente no querían ellos la paz y la libertad sino que fueron el obstáculo para la paz y la libertad y la primera víctima del terrorismo de ETA fue la democracia en España que quede claro que el intento era el intento totalitario de acabar con la democracia no de traerla ETA nunca ha querido traer ninguna democracia ni ninguna libertad ha querido acabar con la que había cuando se habla de arrepentidos bueno ETA es una mafia y como toda mafia ya sabemos lo que son los arrepentidos para un arrepentido para serlo en la mafia lo primero no solamente tiene que salirse de la organización sino que tiene que denunciar a los jefes y denunciar los crímenes que conoce y denunciar a los culpables de los delitos que se han cometido eso es un arrepentido entonces si alguien quiere ser arrepentido y que se le trate como arrepentido tiene que pasar por ahí no solamente por abandonar la mafia de ETA sino además ayudar al esclarecimiento de todos esos casos que quedan pendientes el ministro español del interior Juan Ignacio Zoido ha comunicado que los integrantes de la banda terrorista ETA deberán pagar por sus culpas porque no habrá ningún tipo de impunidad para ellos así se ha expresado el ministro tras el comunicado en el que la banda terrorista anuncia que desmantela todas sus estructuras de igual manera el presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha asegurado que además de disolverse ETA también debe pedir disculpas a la sociedad y colaborar con la justicia por los más de 350 casos relacionados con sus actos terroristas que hay todavía sin resolver las fuerzas y cuerpos de seguridad la sociedad española en su conjunto la democracia el estado de derechos la judicatura y la fiscalía han sido los que han derrotado a la banda terrorista ETA han sido los que la han dejado fuera de todo tipo de acción política y de acción también desde el punto de vista militar por lo tanto ellos mienten una vez más y vuelven a pretender confundir a toda la sociedad lo que tiene que hacer aquellos que quedan todavía de las integrantes de la banda terrorista ETA es poner fin a su situación pero colaborando y ayudando a que todos esos crímenes que quedan por esclarecer pudieran ser esclarecidos de una forma total y absoluta por tanto ellos jamás van a disolverse sino que ya habían disuelto ya habían sido disuelto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya habían sido derrotados y lo único que tienen que hacer es colaborar y ayudar porque todo lo demás ya lo ha hecho con el estado de derecho la sociedad española y eso es lo que nos queda en cuanto a tranquilidad ellos serán perseguidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad allá donde se encuentren allá donde haya un terrorista seguirán las fuerzas y cuerpos de seguridad actuando para conseguir detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia española y de esa manera y con el estado de derecho recuperar como siempre la memoria la dignidad la justicia de todos y cada una de las víctimas del terrorismo y que no solo se tiene que disolver ETA sino tiene que también pedir disculpas pedir perdón a la asociación española y colaborar con la justicia porque tiene que haber justicia hay muchos crímenes todavía sin resolver lógicamente es una buena noticia para todos los españoles sobre todo para las víctimas del terrorismo que se ponga fin definitivo al terrorismo de ETA pero también quiero denunciar hoy mismo ha firmado ese manifiesto de intelectuales y personalidades españolas que le pedimos a ETA que colabore con los más de 350 casos por resolver que hay hemos ganado los demócratas han perdido los terroristas 40 años de sufrimiento 40 años de terrorismo más de mil víctimas y todavía 350 familias esperando una solución Soraya Saez de Santa María Javier Maroto Pablo Casado Pedro Sánchez e Íñigo Herrejón han asistido a los actos institucionales de la Comunidad de Madrid con motivo del 2 de mayo celebración ensombrecida este año por la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes para quien su partido todavía busca un sustituto en el gobierno y en la candidatura a las elecciones autonómicas La fiesta del 2 de mayo en Madrid ha estado marcada por la ausencia de la expresidenta demitida Cristina Cifuentes y la llamada al cambio de gobierno hecha desde la oposición El presidente en funciones Ángel Garrido ha hecho de anfitrión en la celebración a la que han acudido la vicepresidenta del gobierno Soraya Saez de Santa María y la ministra de Defensa Dolores de Cospedal además de miembros del Partido Popular por el PSOE además de los líderes madrileños el secretario general Pedro Sánchez En el acto del 2 de mayo PSOE y Podemos miraban hacia Ciudadanos para que retire su apoyo al PP Ciudadanos utiliza más argumentos bastante incoherentes porque dice que el Partido Popular es un partido podrido un partido en descomposición pero en cambio continúa manteniéndolo al frente de las instituciones No serviría de nada haber echado a Napoleón para acabar invistiendo a PP Botella así que es fundamental que las fuerzas políticas democráticas dejamos un gran acuerdo por la regeneración Ciudadanos no retira su apoyo para el año que queda de legislatura y el PP trabaja en su nueva imagen para Madrid Nosotros no queremos echarles en los despachos queremos ganarles en las urnas y eso será en apenas un año si los madrileños nos dan su confianza Nuestra prioridad y la mayor urgencia ahora es tener una investidura con un gran equipo que siga respondiendo a las necesidades de los madrileños La ronda de contactos con los grupos para proponer un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid será el 7 y 8 de mayo El diputado y presidente del partido español Ciudadanos Albert Rivera ha defendido durante una reunión con el mandatario argentino Mauricio Macri el liderazgo de España en Iberoamérica y el trabajo bilateral conjunto para lograr la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur El diputado y presidente del partido español Ciudadanos Albert Rivera defendió hoy en una reunión con el mandatario argentino Mauricio Macri el liderazgo de España en Iberoamérica y el trabajo bilateral conjunto para lograr la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur La reunión entre los dos políticos tuvo lugar en la residencia del jefe de Estado en el norte de Buenos Aires ciudad en la que Rivera inició hoy una gira que le llevará también a Santiago de Chile donde el jueves tendrá un encuentro con el presidente Sebastián Piñera Hay muchos millones en juego para muchos ciudadanos empresas pequeñas y medianas empresas argentinas españolas y de todo el Mercosur para que se hagan una idea ese acuerdo de tratado libre comercio sería como siete veces la riqueza del tratado entre Canadá y Europa por tanto un tratado importantísimo para Europa y España sin duda tiene que ser un país que lidere ese tratado Rivera se refirió también a la relación entre los dos países la cual piensa de estar centrada en una estrecha colaboración de futuro hemos hablado hemos hablado de eso hemos hablado también de las reformas pendientes que hay en la Argentina una situación económica compleja con una inflación que hay que controlar pero también con reformas pendientes que después del populismo han dejado un país en una situación muy delicada y por tanto el gobierno Macri y la coalición de Cambiemos tiene un reto por delante días atrás Rivera se reunió en España con alrededor de 40 directivos de empresas para escuchar su opinión de cara a la posibilidad de invertir en Argentina Argentina creo que tiene la oportunidad histórica de generar estabilidad para una década y eso no solo es con un presidente que también es fundamental el liderazgo del presidente Macri pero también es importante que una mayoría parlamentaria muestre al mundo entero que en Argentina se puede confiar que en Argentina se puede invertir para acabar la jornada Rivera mantuvo en la embajada de España un encuentro con representantes de la colectividad en el país y cerrará su agenda en Buenos Aires con un encuentro con corresponsales españoles la Guardia Civil ha detenido un grupo de 13 aluniceros que cometían hasta tres robos por semana en establecimientos con coches que hurtaban casi a diario y actuaban en las provincias de Sevilla Badajoz y Cádiz los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Sanlúcar de Barrameda la Guardia Civil ha detenido un grupo de 13 aluniceros que cometían hasta tres robos por semana en establecimientos con coches que hurtaban casi a diario y que actuaban en las provincias de Sevilla Badajoz y Cádiz según ha informado el Instituto Armado los detenidos investigados por los delitos de robo con fuerza hurto y uso de vehículos y pertenencia a un grupo criminal han sido puestos a disposición del juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Sanlúcar de Barrameda los agentes han recuperado 10 coches que habían sido sustraídos utilizando un clonador de señal de apertura y han esclarecido 25 delitos hasta el momento cometidos en almacenes de paquetería perfumerías o estancos la denominada operación Valdivias se puso en marcha con la investigación de un robo en una tienda de móviles en la localidad garitana de Chipiona que se produjo tras la ruptura violenta de los cristales del escaparate y de la que sustrajeron gran cantidad de material este robo reveló la existencia de un grupo criminal afincado en las barriadas sevillanas de los pajaritos y torre blanca desde donde partían los miembros de la banda para cometer sus asaltos los agentes descubrieron que la mercancía robada era luego vendida a un receptador que les pagaban efectivo pero que dado el ritmo de vida que llevaban este les duraba pocos días por lo que tenían que salir a conseguir más fruto de las investigaciones los agentes efectuaron seis entradas y registros simultáneos que permitieron la detención de ocho miembros del grupo mientras que los otros cinco fueron apresados días después la abogada de las víctimas del violador de la verneda que va a quedar libre tras 20 años en prisión pese a su alto riesgo de reincidencia ha advertido de que todos los violadores múltiples excarcelados en Cataluña no estaban rehabilitados por lo que ha cuestionado la labor de las prisiones Gregorio Cano sale de la prisión catalana en la que ha cumplido los 20 años de prisión que la ley prevé como máximo de los 167 que se le impusieron por las 17 agresiones sexuales de las que se confesó autor es que es un tema de rehabilitación porque ha cumplido los 20 años 20 años son muchos años ha cumplido toda la condena el máximo de condena que se podía cumplir en este país pero que bueno que están haciendo en las cárceles porque es que a ver aquí en Cataluña a veces han venido compañeros vuestros porque la Generalitat ha dicho que ha puesto en marcha un programa pionero de rehabilitación de violadores y luego desde luego los múltiples han salido todos todos con un informe de no rehabilitación entonces o no se está haciendo bien o no tienen posibilidad no lo sé no lo sé pero claro si una persona cumple la condena ¿qué vamos a hacer con ella? yo creo que ahí lo que pasa es que los jueces necesitan una formación en género porque si no tienen formación en género continuarán con elementos a la hora de valorar la prueba por mucho que cambiemos las leyes porque la violación se ha cambiado y ahora ya no se la llama violación se la llama agresión sexual pero muchos de los comportamientos que antes no estaban incluidos ahora sí están pero luego resulta que quien tiene que aplicarlo que quien tiene que interpretar los hechos y aplicar el derecho sobre ellos son jueces y juezas y no tienen una formación de género entonces pueden llegar a ese tipo de conclusiones y ya sin mencionar el voto particular que eso ya es terrorífico especialistas de la guardia civil han rescatado a dos montañeros que han sido arrastrados por una luz mientras ascendían con esquís al pico Punta Sueiza en el término municipal pirenaico de Tellasín en Huesca uno de ellos además con traumatismos tras ser empujado a una cortada al lugar de la luz se han desplazado en helicóptero miembros del grupo de montaña de la guardia civil y un médico de emergencias del 061 la bandera de España más grande del mundo está en Calatayud un total de 22.000 metros cuadrados de malla roja igualda cubren el cultivo de cereza de una empresa asentada en esta localidad la empresa Mountain Cherry es la artífice de este inusual homenaje patrio al decidir este año colocar una malla antigranizo roja y amarilla para proteger sus cultivos de dos hectáreas en la comarca de Calatayud la verdad es que no tanto pero ciertamente es lo que tendría que ser aunque una cosa como esta no tendría que ser noticia tendría que ser lo normal en España que todo el mundo amasemos nuestra bandera y nuestra patria que es lo nuestro ¿29.000 metros cuadrados de malla? ¿y cuánto tiempo estuvieron para instalarla? me he estado una semana señoras y señores hasta aquí el tiempo de la segunda edición del Noticias 12 volvemos a vernos mañana la primera edición recuerden a las dos y media de la tarde y les vamos a decir adiós con música con música de banda la Junge Blaser Philharmonie dirigida por Thomas Clamor que interpreta la pieza que rico mambo y mambo número 8 del maestro Pérez Prado lo hicieron durante el certamen internacional de bandas de música Ciudad de Valencia hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!